Saludos, caminantes, pasajeros temporales de este tren de la vida. En esta caminata matinal del 2024, la primera de este año, pues, nos encontramos en el pueblo mágico de Patate. Y aquí, pues, como ustedes comprenderán, es la tierra de las arepas y de las espumillas. Así que, hacemos un recorrido. Vamos a ver, tenemos de maracuyá, de mango, de guanábana, de mandarina.